Las fiestas patrias ya se comienzan a vivir en nuestra comuna y para este miércoles 16 de septiembre a las 19 horas está programada la inauguración de estas fondas y ramadas Bueno, las ramadas oficiales de San Vicente de Aguatagua se realizan en el parque municipal y el inicio será la inauguración el 16 de septiembre así que contamos con prácticamente 5 días el día domingo termina temprano pero empezamos el 16 porque hay una gran inversión de los locatarios que ya licitaron su fonda tenemos un espacio de juego igual que los años anteriores un sector de artesanía en donde se contará con diversos productos y de los talleres de acá de artesanos de San Vicente es una oferta programática muy interesante porque contamos con cámaras de seguridad además porque creemos que necesita la familia distraerse no solamente en la noche y por eso la zona de juego o sea en el día también va a estar funcionando y aparte las localidades han pedido sus permisos y en varios sectores van a tener fiestas así que San Vicente se viste de fiesta para nuestra independencia nacional así que los invitamos a todos a disfrutar de unas felices fiestas patrias gracias a todos a todos a la hora de llegar a la próxima